Hermanos, hermanas, familias, muy triste ha sido ver partir a un ser querido y no haberle podido hacer exequias, darle cristiana sepultura. Triste ha sido ver partir a la casa del padre seres queridos y la familia no ha podido asistir y en muchas ocasiones tampoco el sacerdote ha podido asistir. Tener que despedir a un ser querido sin que tenga la oportunidad de una oración y un responso ha sido duro. Y por eso en este momento, en esta hora, queremos pedirle a todos ustedes que traigan sus nombres, los nombres de sus familiares que han fallecido, el nombre de aquellos que han muerto fruto del coronavirus o en este tiempo y por el coronavirus no ha habido la posibilidad de reunirse y hacer una oración. Y queremos ahora hacer esa oración. Por eso, traigan en este momento el nombre de esa persona, amigo, familiar que ha fallecido. Y en nombre de toda la iglesia vamos a orar por su eterno descanso. Jesús mío, por aquel sudor copioso de sangre que sudaste en el huerto, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por la bofetada que recibió tu rostro venerable, ten misericordia de su alma. Jesús mío, por los crueles azotes que descargaron en tu santísimo cuerpo, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por la corona de agudas espinas que traspasaron tu santísima cabeza, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por los pasos que diste en la calle de la amargura con la cruza cuesta, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por tu santísimo rostro lleno de sangre que dejaste impreso en el velo de la Verónica, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por la vestidura sangrienta que con violencia te desnudaron los sallones, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por el cuerpo estirado en la cruz y miembros atormentados, ten misericordia de sus almas. Jesús mío, por tu santísimo costado abierto al golpe de una lanza de donde emanó sangre y agua, ten misericordia de su alma. Señor Jesús, acoge en tu presencia a tantos hermanos difuntos que han partido a tu casa y no han podido reunir a la familia para darle cristiana sepultura. Acoge en el descanso eterno a nuestros amigos y familiares difuntos y darle el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.